Antes de empezar formalmente el webinar, yo sí quisiera comentarles que estamos fortaleciendo, no quiero decir la estrategia de redes porque eso se oye así muy de un solo lado, sino estamos fortaleciendo nuestras comunidades que tenemos en redes. Entonces tenemos una comunidad en LinkedIn y tenemos una comunidad en Facebook. Qué bueno, pues estábamos teniendo un crecimiento orgánico, pero creemos que muchos de ustedes, pues a lo mejor les gustaría estar también en contacto a través de un grupo, de un grupo que pudiera estar muy activo, tanto en LinkedIn como en Facebook. Entonces hay un requerimiento muy sencillo para que ustedes puedan estar o ser parte de cualquiera de estos dos grupos de Face o de LinkedIn, de Kaysen, como pues un grupo de mejora continua, un grupo de calidad. Entonces para todos aquellos que están interesados en formar parte de nuestras comunidades, así se dice, de nuestros grupos de Facebook o de LinkedIn, si son tan amables de llenar un formulario que se encuentra en el chat. Ustedes vean dónde está el chat, ¿está bien? Y ahí van a ver que dice, únete a nuestros grupos de Facebook, hagan clic en ese link y se van a ir a un formulario y ahí ustedes nos dejan sus datos, pues porque es importante que entre ustedes también no solo los conozcamos y ustedes se conozcan entre ustedes y pues si quieren estar en Face o en LinkedIn. Por ahí la página dice que pues es para tomadores de decisiones y demás. Claro, ustedes seguramente están en esa posición. No importa si son alumnos, si son consultores, son colegas míos. Pues adelante, inscríbanse. Estar en un grupo no hace daño y creemos que tenemos pues esa humildad de compartir muchas cosas con todos ustedes. Entonces ahí está en el chat el link para que se unan a nuestra comunidad. Pues aquí estamos con ustedes, yo soy Ricardo Girata y el día de hoy el tema es planeación estratégica, participativa y comunitaria. Es una manera diferente, no necesariamente de las etapas de planeación, sino desde el diseño de un ejercicio de planeación que tiene la necesidad y características diferentes, sobre todo cuando se quiere involucrar a muchísimas personas. Uno de los modelos más recurrentes de este modelo de planeación es el que se conoce como el de conferencia de búsqueda. Entonces vamos a hablar un poquito porque pues nosotros ya llevamos desde 1996 haciendo este tipo de ejercicios. Tenemos más de 100 talleres de planeación participativa en nuestros saberes y tiene muchísimos beneficios, muchísimos muchísimos beneficios desde diferentes puntos de vista. Y también pues qué pasa con los que no entienden de este tipo de approach, de este tipo de enfoques. Miren, la planeación normalmente pues la hace cualquier organización. Yo no digo que lo tengan que hacer siempre de manera participativa. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicios de planeación estratégica o hacen ejercicios de igual planeación o programación de presupuesto? Yo pienso que la mayoría, si están en una organización, lo han hecho, ¿está bien? Pero pues es muy común que el patrón de hacer un ejercicio de planeación solamente tome en consideración que se va a hacer una planeación, por ejemplo, solamente de tipo organizacional. ¿Cómo sería este caso? Es decir, entonces se convoca a los diferentes directores de la organización, ¿no? El director 1, director 2, director 3, director 4, director 5. Algunos de repente quieren invitar a alguien de una universidad, pues también está muy bien. ¿Está bien? Todo se puede hacer, ¿no? O invitas también a personas que están en el consejo de administración o si eres un patronato. Puedes hacerlo. Sin embargo, aún dentro de la planeación, dentro de una misma organización, empresa o institución, pues la verdad es que somos demasiado jerárquicos y solamente va el director general, el CEO y sus directores. Así sería como la mezcla más normal y más común de hacer un ejercicio de planificación. Y entonces, pues se van sobre un machote o un formato muy ordinario que viene, empiezan inclusive desde misión, visión y valores. Y luego hacen toda una serie de exploración del entorno que todo eso está bien, que sería una planeación, digamos, normada, ¿no? Una planeación por etapas que pudiera funcionar o funciona de hecho. Sin embargo, ¿qué pasa en organizaciones mucho más grandes donde no necesariamente el supuesto que tú tienes de que todos se llevan bien, de que todos se conocen, de que no hay diferentes culturas dentro de la organización? ¿Por qué puede haber diferentes culturas? Pues porque eres una empresa que compró a otra, ¿no? Y entonces ahora vas a planear, pero tú eres el doble de grande y tienes diferentes culturas, diferentes ejecutivos y cuesta más trabajo generar la visión común. Entonces, en este sentido, bueno, hablar de utilizar planeación participativa dentro de una misma empresa tiene sus ventajas. Y ahorita van a ver por qué. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de un esquema distinto? Por ejemplo, aquí lo que hicimos en algún momento, ¿no?, es que teníamos que poner de acuerdo a la Fundación de la Industria de la Construcción, teníamos que poner de acuerdo a la Cámara, en este ejemplo, Mexicana de la Industria de la Construcción, y se quería poner también de acuerdo a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, para diseñar el futuro de la construcción en México, hacer un ejercicio de planeación entre estos tres. Ustedes se han de imaginar que muchas de las personas de la universidad no conocen a las personas de la Cámara y personas de la Cámara no conocen a las personas de una fundación. Y esto implica que, pues, los de la fundación traen su propia visión o sus propios intereses, la Cámara también y la universidad también, ¿no? Entonces, ¿cómo conjuntar una visión común cuando, por ejemplo, tienes que estar trabajando con tres organismos distintos que, a lo mejor, entre ellos mismos se están viendo con percepciones erróneas? Es decir, lo que la Cámara piensa de la fundación, lo que la fundación piensa de la universidad, lo que la universidad piensa de la fundación y de la Cámara, ¿no? Entonces, aquí ya no es tan sencillo como nada más convocar a 10 personas o a 15 para que, pues, entre los 15 traten de diseñar, hagan un diagnóstico y luego después generen un plan estratégico de trabajo. O sea, no es tan sencillo, pues. Entonces, empieza a haber una necesidad de tener que trabajar con más personas. En algún otro webinar hablaremos de los stakeholders. Es decir, ¿qué significan todos estos interesados o posibles afectados o posibles personas que tengan poder para tomar decisiones dentro de un sistema? Y entonces, pues, tienes que tomar la voz de varios para poder hacer un ejercicio de planeación. Pero espero que esté claro que hay una diferencia entre hacer una planeación dentro de una organización que tratar de hacer una planeación entre diferentes organizaciones. Y diferentes organizaciones, cuando lo que se busca es el beneficio de las tres, ¿está bien? Entonces, uno de los errores más comunes es que, pues, básicamente se hace una lista muy grande y se dice hay que invitar a él y a él y a ella y a ella y hay que invitar a esta institución y esta otra y de aquí tienen que venir 20 y de aquí 20 y 20. Como rápido se te hace un grupo de 60 personas. Y si tú empiezas a hacer un ejercicio de planeación, en este caso, sin una agenda diseñada y sin una serie de etapas y los pones a todos a platicar, pues, la verdad es que se te puede salir absolutamente de control ese taller que hayas diseñado de dos días o de tres días. Entonces, ¿cómo poder meter esto en un encuadro, en un cuadro de trabajo, en un marco de trabajo, que sea mucho más efectivo? Pero la necesidad existe. Y repito, aún dentro de una misma organización, empresa o institución, es importante hacer una planeación, en mi opinión, también con un enfoque participativo. Y ya después iremos definiendo esto de participativo. Imagínense ustedes un taller en donde lo que quieres es tratar de homologar, en México en particular, que todos utilicemos el 911. Cuando antes de que hubiera el 911, realmente cada estado tenía un número diferente de emergencias. A lo mejor todos empezaban con un cero, pero los siguientes dos dígitos para hablarle a la policía, a una ambulancia, a un servicio, a unos bomberos y demás, era un número diferente. Ese es, imagínense esta situación. Ahora imagínate que en México tenemos 32, bueno, estados, ¿no? Ya contando a la Ciudad de México. Y entonces cada estado tiene sistemas diferentes de comunicación, sistemas diferentes de encriptado. Y ya invirtieron mucho dinero en sus sistemas. Entonces, ¿cómo poner de acuerdo a 32 estados de la República para que todos estén de acuerdo en que se utilice un mismo número, pero que también se tenga los sistemas de codificación y de encriptado parecidos, o al menos armónicos, entre los diferentes sistemas de seguridad y los sistemas de bienestar de un, en este caso, de un país? Y entonces tienes desde cuestiones federales, cuestiones estatales, también hay cuestiones municipales. Entonces tienes un grupo que no puede ser de 10 personas. Por lo menos tendrías a uno de cada estado, pero realmente dentro de un estado pueden estar las personas responsables de los servicios de emergencia, de los servicios de seguridad, servicios de emergencia. Entonces puedes estar hablando con 3, 4 personas por cada estado y esto necesariamente tendrías que estar tomando en consideración a muchísimas más personas, ¿cierto? Mira, ¿quién nos dice Francisco? Efectivamente todavía hay estados donde utilizan otro número de emergencias. ¿Está bien? Y yo lo entiendo. Es decir, cuando tú has invertido muchísimo dinero en una tecnología y luego tienes que cambiarla para poderte homologar, pues no siempre es fácil. Ah, no, Francisco, ya me estás confirmando que es 911. Sí, claro. Pero los primeros años no era nada más decir va a ser el 911. O sea, tienes que, hay todo un trabajo que se tiene que hacer para homologar los sistemas tecnológicos de información, los sistemas de encriptado de las fuerzas de seguridad. O sea, tienes que hacer un chorro de cosas. No es nada más decir cámbiate al 911. ¿Está bien? Porque eso implica toda la manera de comunicación de los centros de emergencia o los centros de atención hacia los diferentes servidores, ¿no? Bomberos, ambulancias, policía, etcétera. ¿De qué tamaño te imaginas ese taller, no? Entonces, ¿cómo vas a hacer un ejercicio cuando en realidad no tienes a 10 personas, sino a lo mejor tienes como a 60 personas o a 70 personas? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un estado? Voy a hablar de México, ¿no? Un estado como, puede ser Guanajuato, puede ser Querétaro, Chihuahua, etcétera. Y tienes dependencias, dependencia 1, 2, 3, secretaría 1, secretaría 2, instituto de vivienda. Tienes toda la gama de dependencias estatales y también federales dentro de tu estado. Y cada uno tiene su propio plan de desarrollo o su plan anual de trabajo. Más, sin embargo, hay cosas en donde tienen que estar pegados, por ejemplo, educación, tiene que estar pegado con salud, tiene que estar pegado con los temas de seguridad, con la parte de gobernabilidad, entre otros. Entonces, existen unos planes que se llaman planes sectoriales. Eso lo tienen todos los estados, al menos en la República Mexicana. Y tienen planes sectoriales, dependiendo si es el sector educativo, el sector salud, el sector seguridad, dependiendo de cómo esté el plan de desarrollo. ¿Cómo puedes tú generar un plan sectorial que normalmente además no tiene recursos? Pero lo tienes que hacer porque hay cosas que se tienen que hacer intersecretarías o interdependencias. Y se escriben los planes sectoriales. El tema de los planes sectoriales es que si no tienes dinero, ¿cómo los vas a ejecutar? Entonces, dependes mucho de los planes y programas que cada dependencia tiene y tratar que con lo que todos hacen se puedan cubrir estas zonas grises en donde tienen que trabajar juntos dependencia 1 y dependencia 2. Un estado puede tener arriba de 27, 20, 27 dependencias. Entonces, para hacer un plan estratégico con 27 dependencias, pues tampoco se hace tan fácil. Hay muchísimas personas y todas tienen sus propios intereses y tienen sus propios presupuestos y no pueden mover dinero de una partida a otra porque es delito en México. Entonces, ¿cómo le haces? Y espero estarles dando unas ideas de por qué la planeación participativa desde el punto de vista de la ejecución del mismo diseño e formulación del plan, tenemos que estarlo viendo desde una perspectiva participativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en otro ejemplo? Piensen ustedes que se quieren poner de acuerdo todos los centros que se conocen como los centros CONACYT del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México porque existe un consejo consultivo donde están todos los directores de los centros de investigación y desarrollo en México, ¿verdad? Se llama la red CONACYT, o se llamaba. Y entonces, ¿cómo le haces para tener a todos los directores generales de cada uno de los centros? Y unos son de ciencias naturales y otros son de ciencias sociales. Para ponerse de acuerdo en cuál es el plan como red o cómo le van a hacer para pedirle al gobierno una posición única como miembros de un consorcio o de una red que se llama la red de centros de investigación nacionales. No es fácil, ¿no? Y tampoco vas a empezar tratando de redactar la misión y la visión. O sea, la verdad es que son talleres un poquito diferentes y todos tienen algo que decir y además todos son sumamente inteligentes, pero cada quien ve las cosas desde su propia perspectiva y entonces inclusive hay polarizaciones porque hay personas de ciencias sociales que están polarizados con gente de ciencias naturales, aunque también de los centros. Y también hay centros que entre ellos mismos no se pueden ver ni tomar un café juntos. Entonces, ¿cómo vas a hacer ese ejercicio de planeación? Este es un ejemplo de una institución que se conoce como la Comisión Binacional de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. Esto es una comisión dentro del mandato están formados por los dos gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México, para atender temas de salud pública desde el punto de vista más como normativo, políticas, pero hacen esfuerzos también de piso para atender a las comunidades en la frontera de ambos lados en materia de salud. Entonces, de entrada tienes un reto muy interesante porque del lado mexicano hay seis estados, seis secretarías de salud, también tienes delegados y tienes responsables en las jurisdicciones que están pegadas a la frontera. Y del lado de Estados Unidos hay cuatro estados de la Unión que son las que comparten la frontera con México y ellos también tienen responsables de la salud pública en la frontera cómo nos ponemos de acuerdo para tener una agenda común de lo que deberemos de hacer juntos por la salud pública en la frontera México-Estados Unidos. Entonces, con estos ejemplos es importante mencionarles que no es nada más hacer un taller de dos días y juntar a diez personas para que saquen las cosas. Los talleres donde todos tienen algo que decir y quieren hablar requieren de un diseño en particular y uno de los mejores modelos para poder hacer planeación participativa es una que se llama la conferencia de búsqueda. Tiene sus variaciones y demás, pero en esencia esta conferencia de búsqueda pues fue propuesta y ejecutada por primera vez desde 1959 por dos personas del Instituto Tavistock, es decir, Fred Emery y Eric Trist. Para muchos de ustedes si han estado en contacto con sistemas sociotécnicos y cuestiones también de cuestiones de psicología, psicología social y demás, pues les ha de sonar Fred Emery y Eric Trist. Y ellos hacen este tipo de ejercicio en donde lo que se busca es un proceso altamente estructurado, es decir, hay una agenda, hay una selección de participantes, por supuesto, hay dinámicas dentro del taller, no me refiero a dinámicas de juego, sino de manejo de los tiempos y luego normalmente se asume que los grupos deben de ser más grandes que lo normal, es decir, no es un grupo de ocho personas para planear, sino ellos están hablando de grupos de más de 25. ¿Y qué es lo que busca la conferencia de búsqueda? Yo creo que eso o la planeación participativa y una es asegurar la participación, como ustedes lo pueden leer ahí, en la apreciación y conceptualización de un problema o sistema de problemas que se asume que son complicados, como los que les he platicado en las rueditas que vieron antes. Es decir, y todos ven al elefante, lo ven desde diferente ángulo, entonces cada quien se imagina al elefante distinto o por su naturaleza cada quien ataca una parte del gran sistema desde su institución o desde su empresa. Pero ¿cómo podemos estar? El primer consenso que se tiene que tener cuando vas a hacer esto es que todos estemos de acuerdo en cuál es el problema o cuál es el reto que queremos atacar. Si yo voy a juntar a 10 estados, 4 de Estados Unidos y 6 de México, pues mi primer gran reto es que todos nos pongamos de acuerdo primero en cuál es el diagnóstico de salud pública en la frontera y luego cuál es el reto común y luego cuál es la visión común. Entonces ahí hay que trabajar de manera estructurada con una agenda previamente diseñada. Después habrá ciertamente que generar lo que todos llamamos la visión común y aún en un grupo de 8 personas donde está el de finanzas, está el de administración, está el de operaciones, está el de ventas, está el director general, entre otros, no es sencillo, ¿está bien? No es sencillo que todos estén viendo al elefante desde la misma manera. Por eso se habla mucho de la visión común. Muy bien. Después habría que facilitar un proceso en donde pues el grupo pueda empezar a tener la capacidad de autocontrolarse desde la perspectiva de poder hablar, poder discutir, poder generar y enfrentar cambios, ¿verdad? Porque en la planeación participativa, en este caso la conferencia de búsqueda, los que participan se convierten como en un grupo de referencias, son los que deberían después de darle el seguimiento a todos los acuerdos y a todos los consensos que han logrado. Eso es lo que va a implicar que deben de tener una capacidad también para enfrentar los cambios una vez que dejan la planeación y se tienen que ir a la instrumentación y se tienen que ir a la ejecución y luego al seguimiento, ¿no? y crea una nueva comprensión entre personas involucradas que facilita la generación de nuevas alternativas con un sentimiento de pertenencia y cohesión colectiva. Si tú participas en un taller, tú te sientes dueño de las ideas y de las conclusiones que se generaron. Entonces, esto es una parte muy importante. ¿A quién vas a involucrar en un ejercicio de estos? Pero no solamente porque su jerarquía es que es director, sino que a la hora de la ejecución también necesitas tener a personas clave y a lo mejor no necesariamente son todos del mismo nivel del organigrama, pero tú haces una mezcla interesante que invitas a estos ejercicios de planeación para que estén tanto los que diseñan como los que ejecutan y eso hace que se genere un sentimiento de pertenencia, cohesión, como dice allí, pero a la hora de ejecutar es mucho más rápido. Muy bien. Y esto lo que hace es que se pueda desarrollar un plan de acción no mucho más concreto que nos permite ir avanzando hacia lo que se llama un estado viable. Eso después les voy a platicar un poco qué es. La conferencia de búsqueda tiene un horizonte de 10 a 15 años. Esto va a depender de cada sistema que se va a planear, es decir, puede ser una empresa o podría ser una red o podría ser un consorcio o podría ser un proyecto donde hay muchos actores. Puede no necesariamente tener un horizonte de tantos años. Eso ya es más un tema que se decide en el diseño, pero la conferencia de búsqueda original pues tiene un horizonte de largo plazo y el fin es explorar los posibles futuros y los factores que determinan las siguientes crisis o los siguientes puntos de disrupción, así como examinar la capacidad de respuesta de nuestro sistema. Es decir, cuando uno hace un diagnóstico de su empresa o de su red o de su sistema o de su grupo interinstitucional, pues uno de los primeros preguntas que hay que contestarse es cuál es la capacidad que yo tengo para enfrentar las variables del entorno futuro. Es decir, si el futuro va a cambiar, ¿cómo estoy yo listo o no para poderlo enfrentar? Y fíjense que no estoy hablando ni de métodos de fuerzas, debilidades, amenazas o oportunidades porque eso simplemente son parte de las herramientas o técnicas que se pueden utilizar en el diseño, pero no quiere decir que toda la planeación siempre tenga que utilizar las mismas técnicas o la misma secuencia. Es importante entonces que la conferencia de búsqueda, pues toma en consideración cosas como a quién vas a invitar a esa conferencia, a esa sesión de planeación, quiénes son los que realmente deben de hablar, quiénes son los que deben de decir las cosas, quiénes son los que realmente conocen las cosas. Hicimos un ejercicio de planeación para proteger la salud, en este caso hay diferentes tipos de salud, pero de la salud de la población migrante y no solo la población migrante quiere decir que son personas que atraviesan México para ir a Estados Unidos. La población migrante puede ser donde está el origen, que pueden ser otros países, pero también en México genera migración hacia Estados Unidos, por poner un ejemplo. Entonces hay población, hay que tomar en cuenta el origen, hay que tomar en cuenta el trayecto, pero también existe dentro de la población migrante los que regresan, entonces hay una población migrante de retorno. Habría que, si estás considerando ese tipo de factores, ¿a quién tienes que invitar a esta sesión de planeación para que opine, para que nos diga cuáles son sus programas, para que nos diga cuáles son sus retos, cuáles son los dolores de cabeza, cuáles son sus principales temas en términos de presupuesto? Porque entonces si juntas a 30 o 40 instituciones que todas tienen que ver con la atención a temas relacionados con migración, pues vas a tener ahí a todos los campeones o a la mayoría de los que consideres para que estén todos trabajando en beneficio en este caso de un grupo o grupos que tienen que ver con migración. Espero que esto les dé una idea de lo que estoy tratando de explicar. No es tan fácil hacer las cosas nada más con la pura secretaria de salud o con un instituto. Tienes que estar teniendo dentro de los que invitas a la UNICEF, a la OMS, tienes que tener también a personas que administran albergues, tienes que tener al Instituto Nacional de Migración, tendrías que tener a la Guardia Nacional, tienes que tener a diferentes instituciones en un mismo taller para por primera vez poder decir este es el diagnóstico correcto, esta es la dirección que queremos tomar y estos son algunas de las líneas de trabajo o proyectos que podemos ejecutar y nosotros como grupo que planeó poderle dar el seguimiento correspondiente. Entonces, la selección de los participantes no es trivial, ¿está bien? no es trivial y en efecto cuando haces si juntas a las personas correctas o a las instituciones correctas, pues el análisis del entorno se vuelve un tema súper importante y por ejemplo hay planes que se diseñaron a largo plazo, vamos a decir el plan 2010 o el plan 2020, ¿verdad? Que ya de hecho ya pasamos 2020 y el siguiente plan sería el 2030, una visión de 10 años a 20-30. Simple y sencillamente hace dos años, como bien lo menciona nuestro amigo Fernando Radillo, no había COVID, entonces se hablaba de tuberculosis y se hablaba de zika, ¿está bien? Se hablaba de dengue, se hablaban de otro tipo de enfermedades infecciosas, pero hoy la verdad es que hay un nuevo pues enemigo, ¿no? que tenemos que trabajar juntos como instituciones sobre todo para la población migrante, no migrante, fronteriza, no fronteriza, y demás. Entonces, si yo voy a juntar a 30 dependencias o instituciones para que todas empiecen a decidir qué vamos a hacer con una población, llámenle migrante o no migrante, para una población en una ruta o para una población de un estado en particular de México, o bueno, podría ser de cualquier país, pues la verdad es que si no hay un orden se te sale de control toda la dinámica. Es muy importante que todos tengan claro el objetivo y naturaleza de esta sesión de planeación o de la conferencia de búsqueda y lo primero que hay que tratar de construir en el diseño de la agenda es que haya una atmósfera de confianza para que todos puedan, primero, reunirse y, segundo, puedan hablar. Es decir, que todos se sientan con esa libertad de poder hablar. la selección de los participantes debe de reflejar la composición del dominio de la organización, es decir, la representatividad de esa institución para que pueda, digamos, hablar, tomar decisiones, decidir, opinar con conocimiento de causa, decimos, ¿verdad? Que estén ahí. En la conferencia o en este caso de conferencia de búsqueda, pues se asume que todos tienen el mismo nivel, no importa que tú seas secretario o tú seas subsecretario o seas director general o seas jefatura o seas gerente o seas staff. Estás en ese taller porque tienes algo que decir. Tenemos que decir lo así. Entonces, todos somos iguales porque todas nuestras ideas valen igual. ¿Está bien? Y entonces, esa es una primera parte en donde rompemos o se debería de romper la parte de esto. Y es muy importante tener, pues obviamente, buen liderazgo porque si no hay liderazgo, líderes que después garanticen la ejecución de los planes, pues es una de las causas del por qué los planes luego no se ejecutan. Evidentemente, hay otras causas como es cambios en el entorno, ¿verdad? O cambios en la, en el caso del gobierno, pues puede ser que haya cambios en los ejecutivos, en la clase que gobierna y entonces también los planes no tienen continuidad. Pero en fin, el evento siempre se recomienda que se pueda hacer en aislamiento social. Esto quiere decir que sacar a las personas de sus oficinas y que puedan estar full time, tiempo completo, bien concentrados en lo que se quiere discutir y trabajar. Entonces, es muy común que este tipo de ejercicios se hagan en lo que se llama aislamiento social. Fuera, en un hotel, ahorita la pandemia evidentemente genera algunos retos, ¿no? Se hacen algunas conferencias, hemos hecho conferencias de búsqueda a través de medios virtuales, ¿verdad? Pero tenemos ya que cuidar otro tipo de elementos, ¿no? Los participantes deben de asistir el 100% a las sesiones y no se permite que haya homólogos. Homólogo es mi sustituto. Entonces, si vas a ir, tienes que ir el 100% y si no vas a ir, mejor envíate a una persona en tu representación, pero que tenga los mismos pantalones, experiencia y capacidad que tú, ¿está bien? Porque lo que necesitamos es la voz, la discusión abierta de estas cosas, ¿no? La conferencia de búsqueda, la verdad es que es muy, muy, muy útil, sobre todo cuando se va a hacer planeación con comunidades y con regiones. En México hay muchos expertos también en el manejo de conferencia de búsqueda que están muy, muy, muy cercanos a trabajo comunitario, a desarrollo de microregiones, comunidades, a ser más productivas las mismas y demás, entre otras. Entonces aquí, pues, cuando quieres juntar a personas que son de diferentes, ¿verdad? De diferentes poblados que van a estar involucrados porque van a construir una presa o van a poner un tren o van a poner una central eléctrica, pues pudieran tener diferentes opiniones sobre el proyecto, ¿está bien? Entonces los vas a conjuntar. Si yo les dijera, ¿no?, que se han hecho ejercicios de este tipo, pues porque tienes a diferentes tribus en un país y además tienes un problema en donde había segregación racial y que, pues, tienes que ponerlos a todos de acuerdo de cómo les gustaría que fuera el nuevo país en donde, pues, ya no haya estos problemas tanto raciales como tribales. ¿Cómo le haces? La conferencia de búsqueda se utiliza definitivamente también para organizaciones como si fuera planeación normativa tradicional, pero con un enfoque participativo. Pueden ser empresas privadas, públicas, instituciones públicas también, redes, redes sistémicas, consorcios, organismos descentralizados, como se les llama, en caso de gobierno, pero que requieren el desarrollo de planes estratégicos a largo plazo, mediano y largo plazo y o quieren cambiar el rumbo de hacia dónde van. Entonces, obviamente, un ejercicio de planeación sirve para eso. Hay también la aplicación en grupos de organizaciones o asociaciones. Creo que ya les di ya algunos ejemplos. No es lo mismo planear nada más centroempresa que estar planeando con diferentes estados de la república, hacer talleres binacionales, estar hablando con diferentes redes, estar hablando con quienes dan los fondos, quienes ejecutan los fondos y quienes controlan los fondos. Pues son diferentes grupos de interés y entonces habría que ver cómo los convocamos. También se utiliza para redes y consorcios, como ya bien lo he dicho. Y mucho de lo que se busca es fortalecer el tejido social de todos los que participan. El chiste es que salgan todos muy contentos, muy unidos con los resultados. ¿Está bien? Que se sientan tan unidos que ellos puedan dar el seguimiento a todo esto. Evidentemente, repito, se necesita de liderazgo, pero en mi experiencia quienes participan en este tipo de eventos se sienten parte del equipo y este es lo que sería un organismo de referencia y este organismo es el que puede empujar el proyecto, vigilar la ejecución, vigilar el seguimiento, entre otros roles. Entonces, hay que construir este tipo de tejido social, ¿no? De armonía, de cohesión, que es muy importante en la conferencia de búsqueda. En el caso particular de México, la primera conferencia de búsqueda que está documentada fue realizada en un programa que se llama el Programa Universitario de Alimentación de la UNAM y se llamó La Alimentación del Futuro y esta fue realizada o documentada, realizada y documentada por personas como el doctor Raúl Carvajal, el actuario José Manuel Vergada y la psicóloga Patricia Díaz que por ahí está en nuestro chat, y es muy interesante porque esta es una primera conferencia que congregó a muchos expertos en materia de alimentación y a la fecha se siguen reuniendo y ya han pasado pues ahí echenle el número, ¿está bien? Casi, pues, que son 30, casi 40 años va a cumplir el Programa Universitario de Alimentación y tienen, y pues, digo, si todavía están con nosotros, por supuesto, pero se siguen reuniendo y siguen analizando estos resultados y se han hecho no solo amigos sino también muy buenos colaboradores en este sentido. En México en particular pues se han utilizado como ya lo dije para proyectos de alimentación, seguridad nacional, creación de organismos de referencia, ¿no? O sea, grupos que antes estaban desunidos pero que ahora son parte de un consorcio, ¿no? En el caso particular por ejemplo de Tijuana y San Diego existe una cosa que se llama el Consorcio de las Californias para la Salud en estos dos estados, ¿no? Baja California Norte y California solo en la zona fronteriza y esto es un consorcio que no existía pero es un organismo hoy de referencia porque están universidades, hospitales, clínicas, las oficinas de salud estatal y federal tanto de Estados Unidos como de México, las jurisdicciones, los expertos, las ONGs, todos ellos tienen un asiento en este consorcio y entonces hoy planean de una manera participativa y van generando sus diferentes directrices. También se utiliza la planeación participativa no para descubrir el hilo negro, es decir, no necesariamente es para encontrar algo que vamos a hacer que sea disruptivo, que sea un plan estratégico, lo único que quieres hacer es que todos los que se reúnan estén de acuerdo, es decir, solamente generar un consenso de lo que se debería de hacer, no necesariamente hacer algo diferente, más bien es que todos hagamos lo mismo, que es el ejemplo que les puse de la Comisión Binacional México-Estados Unidos en salud fronteriza. Las cosas que hay que hacer ya se saben, pero el chiste es que se pongan de acuerdo los 10 estados de la frontera en que van a poder hacer juntos, eso es muy importante. Se utiliza también básicamente para planeación en organizaciones privadas y públicas, yo en lo particular utilizo muchísimo esto para hacer planeación en las empresas, no tanto que solamente planeen los de arriba, los del Olimpo, sino que se hagan realmente cortes y participe personal clave dentro de los ejercicios de planeación para que a la hora de la ejecución sea mucho más sencillo. Se utiliza para fortalecer redes y consorcios, como ya les dije, se utiliza inclusive para fortalecer vínculos entre proveedores y clientes, entre tú como empresa y tu red de clientes, o se puede utilizar para unir a los de operaciones con los de ventas, que también es un rollo luego interno muy complicado. Todo esto se puede hacer y se puede hacer para formar nuevas redes, como es el caso de redes de investigación, donde se juntan expertos, académicos, investigadores para poder, sobre una línea temática, estar juntos. Todo esto se puede utilizar y la característica de estos talleres es que pues normalmente son masivos, es decir, hablar de un taller de estos como de 8 personas no es siempre fácil. Los talleres normalmente, pues cuando a mí me preguntan y me dicen, oiga, puede haber más de 20, los que quieras. Se pueden hacer talleres hasta de 500 personas o más, va a depender de cómo sea la necesidad y después de esto, pues ya se generará el diseño de cómo se deberían de hacer todas estas dinámicas. Entonces, ahí hay una parte muy fina de cómo hacer el diseño, de la agenda, de la agenda de trabajo de los dos días o tres días, lo que dure el puro taller y después el seguimiento. Entonces, bueno, normalmente cuando uno empieza a pensar en estas cosas, lo que tiene que tener muy claro es cuál es el ámbito de control, es decir, sobre qué sistema voy a planear. Si voy a hacer la planeación de una empresa, bueno, pues entonces es básicamente la empresa X o la institución Y. ¿Está bien? No hay más. Sin embargo, cuando estás hablando de 27 dependencias o estás hablando de que quieres convocar a 32 centros de investigación o quieres juntar a 10 estados de la república o quieres juntar a N grupo de redes para que conformen una sola, pues la verdad es que sí hay que ponerse primero de acuerdo de cuál es el objetivo y el tema de lo que se va a planear. ¿Está bien? ¿Qué es sobre lo que vas a planear? Y eso es lo que se llama el sistema. Y normalmente, pues todo lo que no es el sistema se le conoce como el entorno. Esto es teoría de sistemas. Entonces, voy a planear sobre el sistema, voy a detectar cuál es mi entorno y evidentemente voy a entender cuáles son las interacciones entre el entorno y el sistema, que eso es casi como by the book, Como se dice, eso es muy común hacerlo. Sin embargo, el hecho de que estén todas las personas que deben de estar en una planeación participativa, te empiezas a dar cuenta que hay cosas que no están bajo tu control, que a lo mejor están en el control de otro, pero que puedes negociar con él. Y gracias a que estás junto con él, es decir, que están dos dependencias, pero que ahora ya están juntas, pues podrías empezar a unir a una secretaría con una UNICEF o un organismo de Naciones Unidas, por ejemplo. O que hay personas que no conocían al líder de ciertos albergues para migrantes y que ahora ya están en contacto con un instituto X, ¿no? Pero ya empiezas a entender que no está bajo tu control darle órdenes al vecino, pero que te puedes sentar a negociar y entonces ya las soluciones que empiezan a salir del plan no solamente son soluciones que te tocan hacer a ti, sino son soluciones que puedes empezar a decir que son soluciones que puedo sentarme a negociar. Y aquello que no puedo negociar, pues definitivamente al menos puedo influir. Esto habrá que darle crédito al doctor Raúl Carvajal, quien es quien ha hecho este ciclo, que se llama Control, Negociación e Influencia. Hay una gran diferencia en entender esto y sentarse a planear así a secas, porque las organizaciones normalmente solo planean lo que pueden hacer. Pero cuando hablas de planeación participativa, puedes empezar a planear no solo lo que puedes hacer, sino lo que puedes negociar y lo que puedes al menos influir, porque esta pudiera estar en tu campo de interacción. No tienes la seguridad, pero puedes hacer acciones que así lo hagan. Y cuando trabajas con muchas dependencias o con muchas instituciones, estos dos de color azul empiezan a tener una relevancia y una pertinencia muy, muy grande, porque están los actores principales de lo que estás planeando. Entonces, se generan estos vínculos muy interesantes. Y aquí es donde nace el enfoque proactivo, es decir, tenemos nosotros que estar pensando que lo que debemos de hacer es cómo le hago para actuar sobre lo que sí puedo hacer o puedo negociar o puedo influir. No falta siempre el negativo que nada más está diciendo por qué no se pueden hacer las cosas. ¿A poco no los conocen? Hasta hay un dicho en México, decimos, no me digas por qué no, mejor dime cómo sí. Estos que se llaman los no proactivos son los que se viven pensando que son vulnerables, que no se puede hacer nada y que pues no hay nada más que lo que yo puedo controlar. El proactivo realmente empieza a generar desde el diagnóstico, empieza a haber factores, empieza a haber disrupciones, ideales y empieza a generar planes de trabajo que por lo menos están en el ámbito de control, pero que además pudieran estar en el ámbito de negociación e influencia. Esto es un cambio muy importante, sobre todo cuando le estás metiendo a tu plan lo que ustedes seguramente conocen como análisis de riesgo. ¿Está bien? Puede que pase, puede que no pase, de qué tamaño es la severidad, cuál es mi capacidad de control. ¿Cómo vas a empezar a meter este tipo de actividades? Para mitigar estos eventos de riesgo, si no tienes la certeza de que está bajo tu control, pero que pudiera estar bajo la negociación e influencia de otros y conjunto con los otros generas el famoso presupuesto. O sea, sí hay temas bien bonitos cuando se hacen este tipo de enfoques. Normalmente la conferencia de búsqueda pues sigue lo que sería una planeación normativa, ¿no? Los pasos normales, tradicionales de lo que sería una planeación, pero hay una etapa inicial que es la de diagnóstico del entorno que pues muchos cuando hacen planeación la exploran, que básicamente son los factores que pueden incidir hoy o que incidirán en el futuro o en los siguientes años. Factores. Si quieren, para lo que me entiendan, pues muchos le dicen también tendencias, ¿no? Pero son creados estas tendencias por ciertos factores que van a incidir en el entorno que se va a vivir o que se vive hoy. El chiste es detectarlos. Algunos nada más los quieren clasificar como oportunidades y amenazas del entorno. Está bien, pero realmente lo que uno debe de tratar de ubicar en los factores del entorno es cuál es tu capacidad de control. Acuérdense, capacidad de control. Tú tienes que entender que a lo mejor tú no puedes tener el dominio absoluto sobre una variable que es una enfermedad, un virus, pero ¿hasta dónde tú tienes una capacidad de negociación o tienes una capacidad de influencia? Entonces, el entorno se ve diferente y ya no eres tan vulnerable. Si puedes negociar o si no puedes negociar, si pudieras influir y todo lo haces tú como sistema. Entonces, la primera, repito, no es nada más si es una fuerza o es una amenaza, perdón, si es una amenaza o una oportunidad. La verdad es que yo ando peleado con eso, pero la verdad lo que hay que entender es cuál es mi capacidad de control, negociación e influencia de esa variable del entorno. Y en muchos casos eres totalmente vulnerable, ni modo, pues es el entorno. En la segunda etapa lo que hay que hacer es el diagnóstico y el diagnóstico, pues a algunos les gusta separarlo en fuerzas y debilidades, está bien, pero lo más importante del diagnóstico es que tú digas cómo estás. Ya si es fuerza o debilidad, ese es paso a otro segundo término, porque lo más importante es que tú puedas responder la siguiente pregunta, tú puedas decir cuál es mi capacidad para enfrentar el entorno futuro, el entorno que se viene a partir de mañana y si tú dices tengo una capacidad baja, entonces pues no es nada más una fuerza o una debilidad, o sea, tienes que hacer un análisis mucho más profundo de qué vas a hacer, estás en una situación complicada, una de las diferencias que tiene la conferencia de búsqueda es que incluye una etapa que se llama la etapa de idealización, hoy la verdad es que con design thinking todo el mundo le dice ideación, pero bueno, idealización, ideación o la búsqueda de una situación deseada, viable en el futuro, ¿está bien? ya no es qué voy a hacer para resolver los problemas del pasado, sino cómo me gustaría ser, entonces totalmente es el enfoque de diseño, si quieren llame la innovación, yo no me voy a pelear ahorita con los términos, pero es sacarte del sistema y llevarte a donde tú creas que es donde debe de ser, cómo deberías de ser hoy, la pregunta que más se utiliza no es cómo te gustaría ser en 10 años, sino cómo te gustaría ser hoy con las variables que conoces hoy y de todas maneras se genera un gap entre dónde estás y dónde te gustaría estar, que de todas maneras ese gap se podría hacer más grande conforme pasan los años y en base a eso vas viendo la diferencia entre dónde estoy y dónde me gustaría estar y esto es lo que se llama la idealización y se le dedica tiempo suficiente durante un taller para estas cosas y luego ya están las etapas 4 y 5 que básicamente son las de definición de las acciones, proyectos, iniciativas o propuestas de acción que se deberían de tomar para poder llegar al estado que tú defines como viable, como estado deseado viable. Las etapas se realizan normalmente en sesiones plenarias pero también te separas en equipos y luego tratas que los equipos no sean siempre iguales y luego regresas a sesiones plenarias. ¿Por qué? Porque lo que quieres es ir midiendo el nivel de consenso. ¿Cuál es el nivel de consenso del diagnóstico? ¿Cuál es el nivel de consenso de la idealización y cuál es el nivel de consenso en las propuestas? Y si está muy bien diseñado el taller y además la gente se presta, por supuesto, tiene la disposición, el nivel de consenso se incrementa y entonces logras que las personas al final digan, sí, esas son las soluciones, esas son las líneas que hay que hacer. Yo estuve en ese taller, yo creo que estamos todos de acuerdo que para allá tenemos que ir todos juntos y entonces ya generas una fuerza colectiva muy interesante. como cualquier taller de planeación, la planeación participativa utiliza este enfoque, es decir, on toy, dónde estoy, a veces depende del diseño, podrías hacer lo que se llama proyección de referencia, la proyección de referencia es si no haces nada relevante, cómo vas a estar si no haces nada en los siguientes años, normalmente no es una imagen bonita y después antes de hacer tu plan de trabajo, muchos ejercicios de planeación nada más dicen on toy y ahora sí, qué voy a hacer. En la conferencia de búsqueda lo que es muy interesante es sacar a las personas a lo que le llamamos el ejercicio de idealización y entonces yo ya sé dónde estoy, yo ya sé dónde voy si sigo cómo estoy, ahora sí, cómo debería de estar, cómo debería de funcionar, funcionar este consorcio, esta red o esta empresa o este proceso de la empresa y es lo que todos asociamos a enfoque de diseño, es idealización y la cuarta, la cuarta pregunta es cómo le voy a hacer para pasar de dónde estoy a dónde quiero estar, o sea, es un enfoque básicamente de cuatro preguntas básicas de la planeación pues, pero generalmente también en cualquier otro modelo de planeación pues normalmente si llegamos a esta pregunta de qué sigue, cuáles son los pasos, cuál es el plan de trabajo y luego el programa, ¿no? Entonces, las etapas principales y yo diría la parte de la ejecución sí es crítica pero la parte más importante es esta en un principio, es el diseño de la agenda, cuál es el objetivo, quiénes son los participantes y quiénes son implica inclusive si se pudiera saber si entre ellos hay amistad o polarización, cuántas etapas vas a hacer, normalmente son cinco etapas pero podrías jugar con esto, cuáles son las diferentes dinámicas, es decir, ejercicios de lluvias de ideas con post-its, con computadoras, llenar formatos, hacer caricaturas, lo que sea necesario para que el taller fluya y la interacción social se fortalezca, evidentemente los tiempos y cuáles son algunos riesgos que hay que empezar a generar para que no te vayan a, no vayas a, tengas el menor número de eventos adversos durante tu taller de planeación, ¿no? Pero el más importante es el de participantes, quiénes deben de estar en ese taller o en ese ejercicio de planeación para que sea participativo y además se genere ese consenso y esa pertenencia. Ya la ejecución misma del taller pues se va a realizar entre dos, tres, dependiendo del diseño, quizá lo más corto que se puede hacer es de día y medio, pero menos de día y medio yo la verdad lo veo complicado, sí se han hecho, pero son para casos muy especiales y una vez que termina la conferencia de búsqueda como muchos de los talleres de planeación habría que entrar a la etapa de ejecución y seguimiento que es programación, ejecución, evaluación, seguimiento y toma de decisiones en caso de desviación, ahí yo ya no le echo tanto rollo, pero es importante desde el diseño estar viendo quién pudiera ejecutarlo, dónde se va a ejecutar, de dónde va a salir el recurso, cómo vamos a estar dando el seguimiento, cómo nos vamos a comunicar, etcétera. O sea, esa parte tiene que estar desde el diseño de la agenda. La conferencia de búsqueda pues normalmente se pinta como un embudito porque la manera en que tú vas llevando al rebaño, aunque la palabra no es la correcta, pero vas llevando a todos los participantes es el nivel de consenso con el que arrancas se va haciendo cada vez más poderoso conforme va avanzando el taller, es decir, el nivel de consenso es mucho más alto cuando se termine el taller. Todos están ya de acuerdo en el diagnóstico, todos están de acuerdo en la visión, todos están de acuerdo en los proyectos y todos están de acuerdo con el plan de acción al menos en una versión 1 y ya de ahí pues entrará nuevamente la etapa de implantación y esa se vuelve a abrir porque es como un diagrama de árbol, el 1.0 se va a dividir en 1.1, 1.2, 1.3, el 2.0 se va a dividir en 2.1, 2.2, 2.3, ahí se vuelve a abrir la gama de acciones que se tengan que hacer. Este sería así el esquema. Lo más importante de la conferencia de búsqueda, repito, es que es participativa y tiene dentro de sus bondades el ejercicio de idealización, el diseño de la imagen deseada. Podemos entonces también pintar de esta manera, es otra manera de definirlo, es decir, una primera etapa en donde se decide dónde estamos, una etapa donde se dice dónde quiero estar y luego entonces un poquito de riesgos, obstáculos, problemas a la hora de la implantación que podamos visualizar y finalmente cómo pasar de dónde estamos a dónde nos gustaría estar. Esa sería así como la manera de pintarlo. Les voy a platicar que en algunos de los diseños hemos participado en una que se llama, bueno, la diseñó el doctor Raúl Carvajal, honor a quien honor merece, pero el objetivo era hacer una doble conferencia de búsqueda. Entonces, nada más para que vean qué tan creativo puede ser el diseño de las agendas. Se hace primero un taller con puros mandos medios, mandos gerenciales y personal clave de la organización de un grupo corporativo, porque lo que queremos saber es la voz de los que están justo en medio en la empresa, los que están sufriéndole porque tienen que comunicarlo de arriba para abajo. Entonces, se hace la primera conferencia de búsqueda. Lo que es interesante es que las conclusiones, las conclusiones del primer taller es el arranque de un segundo taller. ¿Cuál creen ustedes que es el segundo taller? El segundo taller es el de la alta dirección. Y entonces, la alta dirección arranca su taller escuchando las conclusiones de lo que dicen todos los de en medio que están en el organigrama y dicen, es que estos son los problemas, estos son los retos, estas son las soluciones que creemos que son necesarias para los siguientes dos, cinco años. Y entonces, ya con eso en la cabeza, los directores que escucharon la voz de sus mismos colaboradores arrancan su propio taller, obviamente con una visión mucho más directiva. Pero bueno, la platico así porque se pueden hacer así, digamos, secuenciales, pero también hemos, nosotros en nuestra experiencia hemos hecho ejercicios en donde no puedes juntar a todos en una misma, en una misma localidad, entonces lo regionalizas, regionalizas, entonces haces cinco, cuatro, cinco talleres a nivel regional, los haces todos horizontales y después juntas a los representantes de las cinco regiones para sacar de lo que salió de los cinco talleres previos un solo resultado que se convierte en el plan estratégico de toda la red. Entonces, repito, la clave de muchas de estas cosas está en el diseño de las agendas y el nivel de consenso que se tiene es verdaderamente impresionante, porque no fue el taller de diez que después le tiene que ir a comunicar a los otros seiscientos que tienen que hacer. Mejor se juntan primero unos ochenta o cien personas, sacan el taller de mandos medios, lo comunican con los de arriba que es un taller de veinte gentes o treinta gentes y el nivel de consenso es tan alto que la implantación se vuelve mucho más rápida, mucho más ágil, que sería la manera de verlo. Ahora entonces, pues para ir cerrando el tema de hoy, la verdad es que la planeación participativa lo que busca es el rescate de esta comunicación, que las personas hablen, que las personas interactúen. Hoy con esto de los medios virtuales también se puede, pero el chiste es que las personas hablen, no que nada más se manden reportes, vean estadísticas, vean gráficas, vean presupuestos y tomen decisiones basado en eso, sino realmente que se permita el lenguaje oral, es decir, que las personas puedan estar diciendo cosas, platiquen, discutan, más que nada más mandar reportes. Y entonces, por eso es que no, en muchos de los talleres no hay formatos que hay que llenar, todo se puede llenar si quieren con post-its, en hojas de rotafolio, se hacen caricaturas, se hacen dibujos, porque lo que se busca es ese rescate, ¿no?, del lenguaje y de la discusión. se genera mucha confianza, el taller lo que busca es esta, genera esta percepción de confianza y la necesidad del ser humano de que no tiene por qué adaptarse al medio ambiente, sino que yo también puedo, repito, controlar, negociar o al menos influir y ese sentimiento es muy poderoso y se desarrolla en este tipo de metodologías. Y el objetivo también, pues es utilizar la confianza, la sabiduría colectiva de un grupo para poder generar un cambio. Hoy en la mañana estábamos en un ejercicio parecido de planeación participativa virtual. Había 36 personas en el taller. ¿Cuántos años de experiencia laboral creen que se tenía en este grupo de 36 personas? Solamente 36 personas. Yo les pregunté, ¿cuántos años tienes desde que empezaste a trabajar? La suma nos dio 1,085 años. 36 personas. Era un grupo muy relevante. 36 personas acumulaban 1,085 años de experiencia laboral. Entonces, el reto de la planeación participativa es cómo le hacemos para sacar esos 1,085 años de experiencia, talento, acervo humano en beneficio de los objetivos comunes del por qué se convocó a un taller de estos. ¿Está bien? 1,085 años. Ese es el reto y por eso dice ahí tenemos que ver cómo poderle sacar a través de la palabra, el diálogo, la conversación de una misma comunidad. Primero, estar de acuerdo en los qué es y luego estar de acuerdo en los cómo lo vamos a hacer. Al final, bueno, como cualquier taller, si ustedes leen esto, la verdad, pues vas a generar un reporte y todo, pero la cohesión que se genera en los participantes es altísima y además tienes a muchísimas personas ahora que comparten la misma problemática, comparten la misma visión a dónde quieren llegar y también comparten los cómos. Muchos de los errores que se cometen en la planeación, digamos, ordinaria de pocas personas sin participación es que cuesta mucho tiempo el convencer al resto de la organización de los cómos. No porque la gente se oponga, simplemente es que no estuvo en el taller y no entendió por qué tiene que hacer eso. Entonces, pensemos entonces en grupos grandes. Hay otros modelos, hay uno que se llama Future Search, que es muy similar a la conferencia de búsqueda, le da mucho énfasis al estado futuro y existe también la planeación de grupos grandes que también tiene este enfoque, ¿no? Porque vienen más o menos de la misma escuela. Entonces, bueno, se generan proyectos como cualquier taller, pero lo más importante de la planeación participativa es que los que participaron se sienten parte de una red social muy poderosa. Esto es, se vuelven a ver con el paso de los años, aunque no estén en la misma empresa, pero se recuerdan con mucho cariño. Y si siguen en la empresa, ese es el motor que permite que las cosas se implanten, cambien y cada año sean relativamente diferentes. Pues muy bien, nosotros, ¿en qué dicen? La verdad, tenemos mucho talento, tenemos mucha experiencia, tenemos cosas cosas que quisiéramos compartir con ustedes. En particular, tenemos webinars, como ya les dijimos, y entonces nos encantaría que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Keisen Consultores. si desean conocer más lo que hacemos, si les interesa estar en contacto con nosotros, pues yo creo que tenemos el talento para poderles ayudar. En particular, hoy, pues tocamos un tema que rara vez se platica, todo mundo hace planeaciones ordinarias, pero cuando, lo importante es que pudiera estar haciendo planeación de otro tipo. honestamente, nos gustaría, si ustedes están interesados en todo lo que platicamos, no en este, sino en otros webinars también, pues que nos contacten, nos va a dar mucho gusto platicar con ustedes, entenderlos, y si se puede, pues en algún momento, colaborar o contribuir con el éxito de sus organizaciones, pero al menos entender qué dudas tienen y cosas nos parece que sean muy, muy interesantes. ¡Gracias!